Y agradezco que nos presten estos espacios de capacitación para mejorar en nuestra vida laboral y ayudar a las personas que lo necesiten. Creo que estos espacios contribuyen demasiado a mi carrera ya que me ayudan a profundizar y a seguir afianzándome en este tema. Gracias por ver el video.